Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidas sean todas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por un nuevo chance, a mi amor y a usted por apoyarme en cada uno de mis videos. Se lo agradezco mucho en mi corazón. El día de hoy le traigo una idea más para su sala que espero que le guste. Yo sé que ve usted un desorden acá. Yo a cada rato estoy moviendo y también estoy cambiando la decoración. Eso es lo que me hace feliz y este es mi trabajo, mis corazones. Compartirles ideas a ustedes para que también se motiven. Pero chicas, tenemos nueva alfombra y esta es una vez más en colaboración con la compañía Well Wabern Road. Mil gracias Well Wabern Road por esta oportunidad. Ya tengo rato trabajando con ellos y me enviaron una nueva carpeta, chicas. Vamos a estar quitando esta. Por eso ve ese desorden ahí que todavía tengo que mover los muebles para acá para estar poniendo nuestra nueva alfombra. Estará un cupón de descuento activo que es CONI15 para que ahorren un 15% de descuento. Y por supuesto, el primer enlace va a ser esta hermosa alfombra que vamos a poner ahora mismo. Por si usted quiere darle estilo también a su hogar. Tiene buenos precios. Los envíos son bastante rapidísimos. La calidad. Ustedes ya han visto la alfombra que tengo en el comedor y la que tengo en la otra sala. Todas son de esa misma compañía, chicas. La calidad no tiene precio. Entonces voy a estar moviendo estos muebles de aquí para estar colocando nuestra nueva alfombra. ¡Suscríbete al canal! Mi gente, esta es la nueva alfombra que estuve recibiendo por parte de la compañía World Warfare Road. La mía mide 9 por 7. Por si ustedes tienen un espacio así pequeñón y quieren una alfombra, pues les saben la medida. Se toma una guía de esta que mide 9 por 7. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre la bandeja colocaré este hermoso jarrón en color oro y le colocaré estas dos ramas en color rosa, chicos. El jarrón es de Hongwood y las ramas son de Sea Gallery. Estaré colocando este hermoso portabela que hace mucho lo tengo y por supuesto la velita aromática que no puede faltar en esta salita. Aquí atrás colocaré estos hermosos portabela que son de Sea Gallery, como pueden ver tienen diferente nivel y estaré colocando estas dos velas en color oro. Como mi mesa es bastante grande y hay espacio para poner copas aquí a los lados, voy a seguir poniendo cosas y voy a poner este set de cajitas. Estas son de Sea Gallery, chicas, vienen así en color oro y rosita. Aquí no tengo nada ya que aquí no hay televisión ni nada para estar guardando controles. Aquí solo nos sentamos casi mi amor y yo a platicar o aquí a estar conviviendo. Así es que aquí siempre se mantiene así bonito. Miren, así dejaría la mesita de centro. Miren, aquí abajo del cuadro voy a estar poniendo esta mesa que ya ustedes ya me la conocen también esta mesa, chicas. Saben que es un set de dos, pero solo voy a estar ocupando una en esta ocasión y la pongo aquí por si alguien se sienta ahí, pues tenga cerca la mesita si quiere poner algo. Sobre la mesa estaré colocando estos dos hermosos jarrones que estos son de Sea Gallery. Y estas tres hermosas en flores blancas que son de Home Goods y esto es de Michael. Cogiles, mi gente bella, estaré usando estos en color oro que ya ustedes me lo han visto en otra decoración anterior y los vamos a seguir usando. Y este lo voy a colocar en el sofá más grande. Como ven, estamos usando el color, este, es como blush, como rosita o blush así. Miren esta preciosura de cojines con estos pompones hermosísimos. Estos son de TJ Maxx o Home Goods, chicas. Ahí los pueden encontrar. Yo los estuve comprando online. Son una belleza, tienen cierre y son de plumas. Tienen otros colores disponibles también por si ustedes están interesadas, los pueden encontrar ahí. De estos cojines de pompones, chicas, cogí cuatro. Miren, los otros dos los voy a estar colocando uno aquí. Ay, me encanta porque tienen un colorcito así como blush, bien, bien bonito. También los voy a usar para navidad. Yo ya tengo planeado usarlos para navidad también. Me encanta ese color y ustedes lo saben, chicas. Miren. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!